La innovación tecnológica evidentemente es muy alta y cada día lo es más, empezando por software de diseño, pasando por impresión 3D, hay mil tecnologías nuevas que utilizamos, pero para conseguir un buen producto es vital identificar las necesidades de mercado y mediante diseño y tecnología conseguir los resultados que nos hemos marcado. En cuanto a futuro yo os diría que es excitante y prometedor, evidentemente. Cada vez diseñamos productos más específicos para unos targets más concretos y esto nos exige un nivel de ergonomía y diseño formal muy alto para crear productos referentes en cada segmento de mercado donde vamos. Lo especial de Endiva, por lo que al diseño de productos se refiere, que es un poco mi parte, es de que trabajamos y diseñamos productos con alma. Queremos diseñar productos que sean referentes en el mercado y eso para cualquier diseñador es realmente especial, es lo que hace la faena excitante.